Una nueva pregunta también del señor Sarabia respecto del precio del agua en la ciudad de Valladolid. Señor Sarabia. Doy por reproducida la pregunta en la esperanza de no haberme equivocado. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. Pues a la primera pregunta, efectivamente, estamos en lo más alto de la tabla, señor Sarabia, pero en lo más alto de ser la ciudad o capital de provincia más barata de toda España. Y a la segunda, los datos son objetivos, pero los servicios hay que darlos con las mejores condiciones posibles. Y desde luego en Valladolid hay agua de calidad y barata. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia. Bueno, yo creo que no me había confundido en la pregunta, pero lo que me ha contestado me deja bastante frío. Vamos a ver. Decía, en un análisis de Facua Consumidores en Acción, se dice que Valladolid tiene los precios de agua más bajos de las 28 ciudades que analizan. Perfecto. Pero también se señala que es la ciudad donde más se ha incrementado el precio del agua para consumos domésticos, que ha subido casi el 21%. Entonces les preguntaba, ¿creen que es el momento más oportuno para subir en la tabla? Si quieren lo cambiamos, ¿para bajar en la tabla? Si me da igual. O sea, para cambiar de posición en la tabla, porque a esa velocidad de subida, pues realmente es sorprendente. Y luego le he preguntado, ¿qué datos se han tenido en cuenta? Y me dice, ¿datos objetivos? Ya supongo, pero ¿qué datos? Entonces, para determinar las tarifas, se tienen en cuenta, creo, datos de gastos de explotación, canon anual, costes de nuevas instalaciones, rendimiento del servicio, equilibrio económico del concesionario, este tipo de cosas. Pero ¿se tienen en cuenta datos de cómo afecta esa subida en las familias? Pues no me lo ha dicho. ¿Qué datos objetivos tienen en cuenta de cómo afecta esa subida en las familias? Datos objetivos. Porque nosotros, en el Grupo de Izquierda Unida, ya sé que somos muy pesados, pero creo que tenemos que ser muy pesados, por lo menos en estas cosas. Estamos pidiendo, muchas veces, que se sepa, que se tengan datos objetivos, que sea un estudio de cómo están afectando las subidas nuestras, los precios que dependen de nosotros, impuestos y tasas en las economías más modestas. Y no lo tenemos. En esa pesadez que digo, hace poco escribimos al alcalde y le escribimos al alcalde pidiéndole que hiciese un estudio. Se hacen estudios en esta casa, se hacen estudios que se hacen, últimamente son todos de cultura y últimamente es de cómo afecta, cómo se ve la feria del libro, cómo se ve la semencia. Está muy bien, pero se pueden hacer estudios y hay capacidad para hacerlos. Y el alcalde lo que nos dijo es que están los estudios del CES, claro que están los del CES, y están también los de Cáritas, también. Pero eso no suplanta la necesidad de hacer este estudio para ver cómo están afectando lo que nosotros estamos decidiendo. Si es muy sencillo, ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que es porque tienen miedo a ver los resultados y a ver cómo se está aplicando. Creo que es eso, porque no se pueden hacer subidas a ojo, como las están haciendo el autobús, el agua y el conjunto de las tasas e impuestos que se están aplicando. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. Bueno, pues yo le aseguro a usted que nosotros, desde luego, ni trabajamos a ojo ni hacemos subidas a ojo. En primer lugar, sí que me gustaría conocer de qué manera ha hecho el cálculo del porcentaje de incremento en la tarifa FACUA, porque no sé qué fórmula ha utilizado. Pero le aseguro que nosotros no hemos incrementado un 21% y, en segundo lugar, lo que sí que está claro es que cuanto más bajo es el precio, a nada que subas, el porcentaje de incremento es bastante alto. Pero, reitero, seguimos siendo los más baratos de todas las capitales de provincia, no de todas. Como bien sabe usted, además, en nuestra ciudad ha estado congelado el precio del agua durante muchos años. Y eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que agradecérselo al equipo de gobierno que año tras año congeló la tarifa del agua. Pero es que, además, este año, y dada la coyuntura y la situación económica actual, además de mantener las reducciones en las tarifas, tanto para pensionistas como para familias numerosas, introducimos una reducción especial para los desempleados o parados. Por tanto, no solo incrementamos las tarifas, sino que creamos tarifas sociales para parados. Más, Facua, en su informe, pide que se avance en tarifas progresivas. Y, como bien sabe usted, el año pasado el Ayuntamiento de Valladolid ya puso en marcha una estructura para el cobro de las tarifas en las que se incentivaba precisamente el ahorro del agua. Por tanto, hemos ido un paso por delante a la recomendación de la propia organización. Y pregunta usted que si es justificable o no. Y usted mismo se ha contestado. Pues claro que es justificable, tanto para el agua como para el saneamiento como para la depuración. Hay que contemplar todos los costes de la puesta en marcha, del funcionamiento de todas las instalaciones. Hay que contemplar que la subida en la factura de la energía eléctrica en los últimos años ha sido muy elevada y que, por tanto, hay que afrontarla. Y hay que tener en cuenta que tenemos dos potabilizadoras, una de residuales, que se han puesto en marcha mecanismos de control, que se han iniciado la colocación de los filtros de carbono activo. Por tanto, todo eso supone un incremento en el coste. Desde luego, la incidencia, sabemos que del pago del agua, de la tarifa del agua, la incidencia media en una familia es inferior al 1%. Por tanto, ese estudio que usted demandaba ya está realizado. Y le aseguro que en Valladolid, en la ciudad de Valladolid, es inferior al 1% del gasto medio de una familia. Repito, agua barata y de calidad. Ha concluido su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.